como loco eso es normal cuando salgo a atender a algunas personas es casi que puntual a lo que voy a hacer entonces por eso es que ya no estoy acostumbrado tanto a la música rock and roll, me gusta tocar guitarras soy fan de esas cosas, de hecho aquí en El Salvador he tenido la oportunidad de trabajar con dos grupos distintos unos en planes de rendero y otros de apango o sea que usted canta también? un poquito pero... usted es como un suegro que yo tengo ay que lindo yo creo que con ese tema que salió espontáneamente Dios sabe por qué verdad el tema de la muerte o sea no hay que escandalizarse de la muerte es una... es una... es una... es una... es una... ella la busca... ya entendió, ya entendió o sea lo que le quiero decir es... o sea que... decía un pensador español que nosotros somos seres para la vida sin embargo lo que nos hace orientar nuestra vida es el saber que somos seres finitos que nos vamos a morir por ejemplo cuando nosotros nos preguntamos para dónde voy esa pregunta por lo general es... es un poco traumática y por lo general cuando estamos jóvenes nos preguntamos ¿qué yo voy a hacer cuando sea grande? cuando sea adulto? y esa pregunta es contrastante es una persona que razona de verdad ajá, para que no alguien dice para que no... ser jóvenes que no tienen ningún pensamiento hacia la vida que puedan llevarnos adelante bueno también pasa eso que nos encontramos casos en este planeta hay de toda clase de casos pero lo más normal es que nuestra conciencia siempre se pregunte para dónde voy es lo normal todos nos preguntamos en la mañana por ejemplo cuando nos levantamos ¿qué voy a hacer hoy? ¿si o no? o inclusive antes de acostarnos a dormir el día anterior estamos pensando ¿qué vamos a hacer mañana? ese es un pensamiento ese es un pensamiento que es de la vida ese es un pensamiento que nos ayuda a decir que estamos vivos y que sabemos que somos productivos somos útiles eso es una constatación fenomenológica de nuestro ser es que no ha comido pero que no ha nacido la niña un mes entero sin comer nada oiga un mes entero sin comer nada sin comer nada sin comer nada que no pueda comer como pizza todo lo que me gusta jajaja bueno entonces Felipe le hacemos la entrega si gusta oficial de lo que traemos para bajar por eso vamos vamos no por eso si 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 hay que llevárselo a ellos para que la la refigen como debe ser ok muchas gracias gracias desde el primer momento que me dijeron que vengan ustedes yo pues les dije está bien con gusto que vengan me da pena porque yo quisiera realmente que las cosas se vieran mejor no se preocupe estamos trabajando porque a veces cuando yo digo se ve se ve yo siento que se ve poco lo que se hace como decía San Francisco de Asís estaba en su lecho de muerte y dice empecemos hermano porque poco o nada hemos hecho y así básicamente me siento estamos trabajando duro y pareciera que que no hemos hecho nada para los para las aspiraciones que se tienen si y gracias por venir porque ahí ya me me quitan un poquito de peso que Dios les bendiga mucho y gracias verdad bueno gracias y nuevamente les reitero mis disculpas de no poderles atender de otra mejor manera no se preocupe nos han preguntado mucho las circunstancias a veces generan la imposibilidad se siente uno como amarrado pero bueno no se preocupe ya nos sentimos amarrados 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 a la vida es que vos te sentís amarrada por todos machones que van a la cabeza no 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 montón de tiros no 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 pero hasta dentro no vamos ok 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 si entonces ya sacaron eso tuvieron ok ok ya sacaron todo ya ay 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 que si no se por qué pero me siento como 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 con bastante gana hola me regalaron esto me regalaron esto turrón duro miren turrón si el niño él me lo regaló ah niño ay qué lindo es ser detallista miren cámara por eso a mí me gustan mucho las personas que son detallistas hola papi jajajajajajaja que me vas a regalar esta diciendo otra palabra no papi no 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 vaya entonces esto es lo que se trae para acá y esto y esto y que 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 es un montón de cosas miren ajá el pollo mamá el pollo el pollo el pollo esta es una gran bendición de Dios si hay días de ruedas ay esto y esto hay sopa magui hablan de sopa magui ahora le dije a la alejanda que si se me entonjado una sopa magui con papita y huevo pero bien calientita es que si es rica si también la sopa magui por lo menos no 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 es que ahorita venía hablando a mi tiana lo va a hacer 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 ahora que si tenía todo si pudiéndola hacer ella vas a creer no a mi tiana esto que es a mi tiana lo va a hacer muy rico a ver esto es el pollo vaya entonces Felipe eh acá vienen tres sillas de ruedas normales si se puede decir que son las convencionales una especializada que es reclinable para alguna persona que ya esté ya un poquito más delicada y vienen todos estos diferentes productos entre pañales desechables toallitas húmedas jabón jabón pasta dental consomé productos también para para limpieza general vienen también presto barba o como se llaman navajas para afeitar para hacer fresco té y viene también un quitarle leche en polvo también para los atolitos de los abuelitos y también viene carne molida y carne para sal también y eso es de parte de la muchacha Elizabeth que viene algunas batas también para la persona y y entonces vienen son tres sillas normales una especializada y le vamos a dejar dos andaderas y dos pares de amuletas y dos bastones también muchas gracias que Dios les diga y y bueno primero Dios esto su obra su proyecto de este canal siga creciendo siga dando esos buenos frutos que se ve que dan que se sigan llevando con esa familiaridad que se lleva y eso es muy bonito es muy bonito que esperan que desen queriendo como familia si entonces su obra se nos van bien unidos la verdad en todas familias siempre una viví una viví una viví una viví es como este gente de la única vira del grupo y muchos es como la viví suele Partners y mi cabeza puede padecer rara en vivo por el tiro pero no ahora y 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 con permiso y la muchacha por ahí para despedirnos de ella también ok ok para despedirnos de ella y carlitos también mucho gusto felipe está bonito aquí la verdad yo aquí y yo pero yo aquí a este lado que ni quiero hacer eso por día a mí también bueno jennifer entonces misión cumplida ya dejamos la silla las andaderas trajimos de hecho más de lo que nos pidieron pero sabemos que siempre están recibiendo personas diferentes verdad y las necesidades cambian así es de que esperamos que sea de bastante ayuda para la labor que ustedes hacen por acá claro que sí les agradezco mucho la verdad y primero a ni a isabel porque gracias a ella nos pudimos comunicar con usted así es de verdad le estoy muy agradecido ok por la ayuda para los abuelos bueno muchas gracias bueno gracias entonces carlitos te quieres mandar los saludos vos solo para continua saludos carlitos jajaja Saludo carlitos saludo carlitos 1986 y rep go CT jajaja Bueno, entonces, ya como no tenemos saludado en el en vivo, vamos a saludar ahorita. Saludos para Carlitos, saludos. Saludos Carlos y Jennifer. Excelente, le gusta ver las series de Edad. Ah, sí, también. Me comienza a ver que solo había muchos suscriptores cuando yo hice el video. No, sí, en serio. Ya recuerdo. Ah, entonces. ¿Cuánto? Ocho. Imagínense. Bueno, entonces, un gusto y pues por ahí les dejamos ya las cositas. Así que nosotros continuamos. ¿Quiere ir a Alegría o no? Sí. ¿Quiere ir a Alegría? Soy que lloro, pero no contenta. Ah, ok, ok. Ah, pero ¿quiere ir a Alegría? ¿Qué es eso? Ah, no sabe qué Alegría. Ella es de Alegría, pero ¿dónde está? Que si estoy alegre, sí. No, que si. No, a la laguna no. Ni yo sé. ¿Que si quiere ir a Alegría? ¿Cuántos minutos de Alegría? ¿Quiere ir a Alegría? Aquí estamos como cuántos minutos de Alegría? Cinco horas, cinco, diez minutos. Uh, imagínense cómo nos vamos a ir. No, a la laguna como que estuvieran, por decirlo así, así. ¿No te hace frío o no? ¿Ataco? Ah, bien, está rico. Sí. Está rico el vino. Está rico, sí. A ella no la papián, no me quita paz. Ella viene a Nueva York, así que no es nada para ella. Este... Pero Alegría, hay comida y todo, ¿verdad? Típico y todo. Ay, restaurante. Ajá. Muy bien rica la comida. Entonces, y están cerca, estamos ya. Solo falta la carretera que viene, el club, el club, el club. Sí. Ajá, sí, sí, sí. No van a meter a la laguna porque son las sirenas de la sirena. Ah, hay una sirena. Pero ¿qué están corriendo? ¿Qué van a meter? ¿Qué van a meter? ¿Qué van a meter? ¿Cómo? ¿No dijeron que no había venido? Ah, cabal. Yo me como la sirena. Bueno, entonces, vamos a ver si nos vamos por Alegría o nos vamos por la casita. Así que... Pero ya que andamos cerca de Alegría, yo yo que voy a ir a Alegría. Sí, sí. Pero venga a comer, me voy a comer. Lleveme, lléveme a conocer, camarón. ¿Va? Ajá. Es que no estoy diciendo que vamos a comer. No, a ver. No me vas a comer. Mira, allá en la punta. En la puntita. Aguaquero. Sí, bajitas están, caballón. Aguaquero. Aguaquero. Miren qué bonito, ve. Adiós, 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 adiós. Adiós. Ah, ah, ah. Espóqueme, espóqueme. Adiós. 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 Antes de que nos vayamos, hermano, ¿cómo van las cuentas ahí? Ay, Dios. Yo creo que andamos cerca de Alegría. Y la ave, y la moja, y la hueva también. Mira. No la ha pasado todavía, pues qué huevón, miren. Para que sí. Mira, esto es lo que vi anterior, amigo. Hasta aquí es lo que vi anterior con lo de 150 amarillitas, que hablamos en el video anterior aquel. Ajá. Vaya. Más 100 de me la traes. 30 de canasta de Yasmín a Lisbeth. 10 de chambre 4K y 50 de Lester Divas. Entonces se llevó un total de 4540. Menos los 30 de la canasta. De la canasta que mandaron, ajá. Quedan 4510, pero como se gastó 475 de las compras. De las compras estas que se han entregado, ¿verdad? Exacto, entonces tenemos un total de esto. Pero con el dinero que se ha repartido. Cuatro mil 35 estamos hablando de lo que se va entregando en efectivo. Pero hasta el momento ya hemos entregado dos mil, ¿cuánto? ¿Verdad? 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 Oye, una camarada. Oye, si, ya leen mil, pesadito eso. Mira qué rebotonazo. Mira cómo se cae rato. No sé si se va a enojar con un rato. O sea, igual de rata no se enoja, pero como yo no tengo la cae rata... ¡Ay, qué lindo! Mira, Karen, ¿cómo se llama? Jerry. Dos mil 320. ¿Se han entregado? Ajá, dos mil 320. O sea, de los últimos dos mil 320 se entregaron. Ajá. Ok. Se tienen, este, mil 680. De los otros, pero a eso le sumamos los 35 por el momento que tenemos. ¿Cuánto era? Cuatro mil, ¿qué? Cuatro mil, ¿qué? Cuatro mil... Cuatro mil 35. Ok. Entonces, hasta este día seguimos contando con eso, ¿verdad? Sí. Y en sillas, ¿cómo vamos? Espérame. Vamos a ver, a ver qué quieras. Se ve, son 52 normales que hemos dado. Que se han entregado ya con estas tres. Con estas tres. Diez especializadas. Con esta que se dejó. Ajá. Serían diez andaderas, doce bastones y tres muletas por todo. Que se han entregado. Ajá. Bueno, entonces este es el saldo hasta la fecha del día de hoy. Que es, a saber qué fecha es, pero qué es la fecha de hoy. Ajá. Vaya, entonces, y esta labor continúa porque todavía por allá no quedan otros lugares que ir. Sí. Pero, vinimos hasta acá porque Elizabeth ya se va, casi se va y ella quería venir a conocer también acá. Entonces, aprovechamos para traerla a conocer. Porque por este lado creo que no conoce usted. No. Sí. Entonces, aprovechamos. No, no, no. Bueno, no sé dónde ella. Sí, pero mami no ha venido desde que se fue. Ajá. Entonces, sí. Con ustedes por la primera vez que vine a esa bar. Ajá. Si ustedes no me han traído, ¿no? Ajá. No, no. No, no. No, no. Otras cosas. Está viendo, mire. En las cámaras. Como que no me tienen personas. Uuuu. Como que dice que en persona no aprovechaba papá y en video querés verla. Sí, sí. Yo viendo lo que, lo que la, esta, tiene. Ah, sí. Solo porque no ha notado ella, pero. Sí, entiendo. Se la ha comido. Ah, sí. Ajá, sí. Vení a escucharnos. Bueno, vámonos, vámonos. Así que adiós. 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 Adiós.